Así inició la ceremonia de graduación de noveno grado de la promoción 2023, dando gracias al creador por haber finalizado una etapa educativa y llena de aprendizajes. A la misa presidida por el presbítero Danilo Ayala, desarrollada en la Iglesia San Juan Evangelista, también asistieron familiares y amigos. Luego de finalizar, se dirigieron al Centro Educativo Cantón San Juan de Metapan, en Santa Ana, para recibir ahí su respectivo diploma. Bueno, me siento orgulloso y alegre de haber culminado un año más en esta escuela, ya que con este año son 20 promociones las que he visto salir de la escuela, y quiero felicitar a los jóvenes y desearles lo mejor en su futuro. Sí, invitarles a que sigan adelante y pongan un poquito de esfuerzo para culminar el noveno grado y así también puedan seguir su bachillerato y, quién sabe, una carrera universitaria. Queremos agradecer en primer lugar a Dios por el don de la vida y la valentía que nos ha dado para poder luchar desde el primer grado hasta este momento que nos permite ver culminados nuestros estudios de educación básica. Los jóvenes entusiasmados no podían contener la felicidad y el orgullo, pues para llegar hasta aquí, para muchos, significó un verdadero reto. Ya muy emocionada ya de comenzar una nueva etapa en mi vida y pues muy feliz de haber ya terminado el noveno grado ya. Primero que nada, empezar el bachillerato y ya luego lo que Dios me presente a mí. Que sigan adelante, que sigan echándole ganas para terminar ellos también su noveno grado y pues seguir más para adelante. En dicho recinto educativo, también alumnos más destacados de los diferentes niveles educativos recibieron su reconocimiento como símbolo de su entrega y dedicación al aprendizaje. Estos jóvenes llenos de sueños y cometas muy claras esperan llegar muy lejos, siempre de la mano del creador y del apoyo de sus padres. Con imágenes de Ronald Funes, informó para Telenoticias 29 Omnivision, Edwin Sánchez.